Promover la confianza de la vacuna de COVID-19 es el primer paso para la administración Biden en su lucha contra la pandemia, uno que apoya a Tatiana Zambrano. Pienso que es importante y que todos deberíamos tomar la decisión de ponérnosla porque así es la única forma en la que esto va a tener fin. Mensaje que respaldó públicamente con un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos promoviendo la vacunación de inmigrantes indocumentados, lo que se atribuye al nuevo enfoque de la administración Biden. El Departamento de Seguridad Nacional y sus socios del gobierno federal apoyan plenamente el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 y los sitios de distribución de vacunas para inmigrantes indocumentados. A lo que se sumó el mensaje de la Oficina de Inmigración y Aduanas ICE, que afirma que ellos no llevan a cabo operaciones de inmigración en los lugares en que se está aplicando la vacuna, ya que es parte de las ubicaciones sensibles identificadas por la agencia. Sin embargo, lograr esa confianza es una tarea difícil, explicó a la Voz de América el padre Eduardo Fabián Arias, defensor de los derechos de los inmigrantes en Nueva York. Sobre todo el impacto del miedo y del terror en los últimos cuatro años que se ha vivido, la gente está absolutamente atemorizada, absolutamente atemorizada. Entonces, lo que pensábamos que en una semana la gente podía caminar tranquilo por las calles en todas las zonas del Bronx. La gente ya estaba mucho más relajada porque un mes atrás la gente caminaba con mucho miedo porque siempre veía el ICE con las camionetas por las distintas calles. Un gran número de los inmigrantes indocumentados viven en las comunidades más afectadas por el virus, según las cifras oficiales. Sin embargo, el temor al que se refiere el padre Arias podría evitar que estas personas decidan vacunarse, lo que podría afectar negativamente los objetivos de la campaña de vacunación impulsada por el presidente Biden contra el COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.